Y bien esas son todas las cosas que tienes que tener en cuenta, tal vez lo olvide, no espera antes. Este capítulo va a contar con créditos al igual que Piggybook 2, ¿a qué? Y luego está este código, por Dios, que está... es que yo no sé. Luego está este código, que está súper difícil. Nos dice que está decepcionado de nosotros porque él lo único que quería es que... Se va a agregar otra vez el mapa de Navidad. ¿Quién se acuerda de este mapa? O sea, divino este mapa. O sea, no sé, es que cosa... ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera el monstruo debajo de mi cama tiene tanta flexibilidad como eso. O sea, ¿qué es eso? Oye, ¿puedes creer que las zanahorias subieron de precio en Latinoamérica? Y si se le dice... Oye, ¿y si no cultuamos...? Y si... Y si se le dice... Oye, ¿y si cultuamos...? Oye, ¿y si cultivamos un cultivo...? ¿Y si cultivamos zanahorias...? Tú lo sabes, yo lo sé, el perro lo sabe, el gato, el vecino, el vecino del vecino, el vecino de la lechera, el vecino, el vecino que vende la cigarrería del vecino de la... Así que, ¡vamos a empezar! ¡Maldita sea, no! ¿Por qué justo cuando le doy play, eh? Principalmente su música. No, ya vale con el inglés. Número 15. Número 13. No sé cómo se pronuncia el nombre. Tigri. Tigri, Tigri. Ay, nunca he sabido cómo se pronuncia el nombre. Aunque creo que es lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se supone que lo tengo que pronunciar? Número 11. Sticky situation. Ok. Número 10. Ya no me acuerdo el que sigue. Colestino es el que sigue. Número 7. Charles Chase. Creo que es Charles. Charles, acá está. Literal, aquí está. Más de que era el traductor, brah. Charles Chase. Número 7. Charles... Ay, me leo bueno. Número 4. Tra... Travelling time. Travelling time. Sí. Es un soundtrack... Y que primero es... Bueno, no, espera otra vez. Travelling event... ¿Qué? Travelling time. Me gustaría agregar unas canciones que... Esto sí está grabando, ¿sí? Antes de llegar al top 1, otra vez. Me gustaría aclarar que las canciones de Kratzy Korde... Y del otro personaje... Que no me acuerdo cómo se llama... Pero es... Snake... Vamos a ver aquí... Snake... No es mi culpa que no me sepa el nombre. Tiene un nombre más raro. No sé ni siquiera cuál nombre es... Pero si Kratzy Korde... O... Silsos. The Nails. What? What is the name? ¿Así se llama la skin? Literal. Así se llama la skin. Se llama Silsos. Literal, así se llama. La canción de Kratzy Korde... Súper la canción de Kratzy Korde. O bueno, creo que lo estoy pronunciando más. Kratzy Korde. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Me quedé sin voz. Sin voz. Llevo una hora hablando. Como media hora hablando. Na la canción de Kratzy Kstein. K proceeding, déjle. En la canción de Kratzy K parse. Flechando es el casal. La canción de K tablets. No sé si sabe. No sé si sabe. No sé si sabe. No, le he le le leo. Gracias por ver el video.